Hoy justamente recibimos los informes de estadísticas y de la dirección de fiscalización. El movimiento en el interior se mantiene como la semana pasada, donde hay un porcentaje bastante elevado, casi total, de plazas en las villas veraniegas, como el rodeo, las juntas, la puerta allá con Quija, en la parte del oeste de la provincia, como Belén, Santa María, Andalgalá, anda en un 80%, y bueno, hoy en la capital ha sido bajo la semana pasada, pero hubo un repunte en este fin de semana en la ciudad capital, bastante interesante. La semana pasada, el fin de semana pasado había un 25% y hoy estamos en este fin de semana en un 35%, lo cual nos alienta. Sabemos que enero no es, históricamente no es un mes donde la gente visita la ciudad, es más, se traslada al interior, pero queremos justamente tratar de revertir eso y de trabajarlo para mejorar la afluencia de turistas en la ciudad capital. ¿Ya se está pensando luego de que termine lo que es esta temporada de verano, en lo que va a ser el carnaval también, que puede traer turismo, que está justamente específicamente hecho para eso, y la Semana Santa? Estamos trabajando hoy, ya estamos trabajando con el carnaval, junto con la Secretaría de Cultura de la provincia y con los municipios y con Nación. Justamente hay un programa de Nación que se llama Carnavales Federales de la Alegría y nosotros, la provincia de Catamarca, va a estar inmerso en ese programa, por lo tanto ya estamos trabajando con las áreas de turismo y de cultura de los municipios involucrados, ya en los próximos días vamos a estar anunciando esta actividad. Bueno, ¿se puede decir que se van a esperar los números y que se reapunte el turismo durante esta segunda quincea? Y yo creo que sí, durante el mes de febrero, febrero todavía sigue siendo verano, todavía se siguen desarrollando los festivales, hay muchos festivales en el mes de febrero en el interior de la provincia, están los carnavales, o sea, tenemos dos fines de semana largo que lo queremos trabajar fuertemente, y bueno, y también ya empezaremos con la Semana Santa, los primeros días de marzo ya estaremos trabajando con la promoción de la Semana Santa, además de todas las otras tareas que hacemos en la Secretaría y que son muy importantes para empezar a organizar esta nueva gestión.